El Real Madrid Manchester City ya se empieza a jugar incluso antes de disputarse el partido. La afición merengue se ha volcado a recibir al bus que lleva toda la plantilla del equipo hacia el Santiago Bernabéu. El recibimiento ha sido espectacular, más de 25.000 aficionados provocando un ambiente descomunal digno de una semifinal de la UEFA Champions League. La afición del Madrid ha empezado a hacer su trabajo, quien no se motiva con un ambientazo como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!